El sábado primero de junio, la Casa de la Cultura Emilio Pradilla González hizo la inauguración de la exposición El Día a Día de Nuestros Objetos de la artista María Teresa Pereira Sánchez. Esta exposición estará en la Sala Pedro Serrano de este recinto cultural durante el mes de junio. Un saludo muy especial de mi parte y de todos los compañeros de la Junta de Acción Comunal Central que administran y dirigen la Casa de la Cultura Emilio Pradilla. Extendido a nuestra artista, la señora María Teresa Pereira Sánchez, a sus esposos familiares, a la señora Senaita, la curadora de esta exposición y a ustedes invitados especiales por asistir y compartir en esta noche la inauguración de la presentación de la obra de esta artista. Lo mismo al Canal Telenueve por difundir estos eventos que organiza la Casa de la Cultura de trayectoria a nivel de municipio y aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a toda la comunidad que visiten esta exposición que estará durante el mes de junio en estas instalaciones de la Casa de la Cultura. A ustedes invitados especiales, muchísimas gracias. Al grupo La Amistad que siempre me acompañan en esta inauguración de las exposiciones, muchísimas gracias. Me enorgullece de sobremanera tener aquí a esta artista de gran calidad y se nota en esta grandísima exposición. Me siento muy contento porque veo que mes a mes la Casa de la Cultura está creciendo en calidad de sus obras y de sus artistas y eso le da gran reconocimiento a lo que doña Cenaita siempre hacía referencia que esta era la casa principal del municipio de Arichara el cual nos sentimos muy orgullosos como centro cultural de estar organizando estas actividades y contar con la presencia de ustedes, comunidad de Bucaramanga, de San Gil, que definitivamente sabemos del esfuerzo que implica, pero a eso lo hacen por amor al arte y a una persona que se preocupa definitivamente por plasmar estos objetos que hacen parte de nuestra cotidianidad. Muchísimas gracias de mi parte, gracias por contar con su presencia, gracias a la señora María Teresa por apoyar este centro cultural y tengo conocimiento también que aquí está un grupo de sus estudiantes que trabajan con ella y el cual pues me siento muy orgulloso también que la estén acompañando y de este espacio los invito a ustedes para que se organicen y puedan de pronto traer una exposición, una colectiva a esta casa que sigue siendo su casa, nuestra casa, la casa de todos. María Teresa Pereira, con una amplia experiencia artística, un rico dominio técnico en la expresión, la forma y el color, presenta en sus lienzos el fascinante mundo de los objetos cotidianos los cuales pasan desapercibidos. Estoy trabajando un tipo de pintura, mi estilo es figurativo contemporáneo, llevo más de 15 años trabajando la parte estética y mirando la forma, el color y la composición para hacer mis bodegones. Me he salido un poco del contexto tradicional de los bodegones que siempre se han hecho y he trabajado en ellos el color con modelos naturales, armo mis propios bodegones con las vasijas y he encontrado en los objetos cotidianos, por eso el nombre de la exposición, el día a día de nuestros objetos, he tomado los objetos cotidianos y he encontrado en ellos el mejor pretexto para trabajar mi tema de pintura. Aparte de ellos, he visto que los objetos están a nuestros lados, nos acompañan en muchas ocasiones, son parte de nuestra cultura y he encontrado en ellos la belleza, el recuerdo, las vivencias y muchas veces ante nuestros ojos pasan desapercibidos y he querido que el observador los contemple con sentimiento, con recuerdo, porque los objetos a través del tiempo desaparecen y se transforman. Además, he querido dejar una huella que estos objetos día a día van dejando a través del tiempo. Quiero que el observador en esta exposición se conecte con mi obra y a la vez admire la belleza que a veces desapercibida ante nuestros ojos pasan las formas, el color de estos objetos. Bueno, quiero contarles algo sobre mi obra. Desde muy niña me incliné en la pintura, estuve en diferentes disciplinas de diseño, decoración y en un momento decidí dedicarme completamente a la pintura. Yo he trabajado con modelos naturales, organizo mi bodegón sobre un espacio buscándole el equilibrio, la composición y me he dedicado a buscar en ellos tres cosas, la forma, la luz y el color. ¿Qué he querido con esto? Quiero que estos objetos que nos acompañan en nuestro diario vivir, objetos de nuestra vida cotidiana, que nos han acompañado en momentos alegres, tristes, en cualquier momento de nuestra vida, pasan desapercibidos. He querido dejar que ellos dejen huella porque forman parte de nuestra cultura. Y el elemento, los objetos a través del tiempo se transforman, desaparecen. Entonces quiero que ustedes, el observador, completa la obra. Cuando mire la obra, sienta, tenga el recuerdo, el sentimiento, aquello que lo lleva de pronto a algún momento atrás o adelante de nuestras vidas. Eso es lo que he querido hacer con mi obra. Lo he querido sacar de un contexto tradicional y lo he metido en otro contexto. Le he metido fondos llamativos, color, pero lo más importante para mí es la luz, la forma y el color. En la parte técnica y estética le dedico el tiempo, el trabajo, la dedicación. Son cuadros con muchas capas de pintura, trabajado durante largas horas de trabajo para lograr este tipo de obra y que ustedes puedan apreciar y sentir la belleza que en esos objetos que, como les digo, pasan desapercibidos, tengan sentimientos sobre ellos y puedan ver que poco a poco los olvidamos, pero que aquí los tenemos plasmados en un lienzo. La obra presentada por esta artista en cada uno de sus cuadros encierran en sus cuencos el secreto profundo de nuestro diario vivir. Así lo percibe la señora Zenaida Acevedo Carvajal, experta curadora de arte que asesora a la Casa de la Cultura en cada una de las exposiciones. Cuando vi la exposición, indudablemente me remití a los guanes, a nuestros primitivos, a todas esas vasijas precolombinas que orgullosamente nos encantan y que son hechas en barro. De ahí, principio a descender toda la historia nuestra y esa cotidianidad que tienen los objetos con nuestra vida, que los miramos despreciablemente y miramos que pasan y pasan y no tenemos como mayor atención sobre lo que significa el objeto que cotidianamente está conviviendo con nosotros y que cuenta nuestra historia, la historia de los pueblos y la historia del mundo. Eso significa estas vasijas que hoy en día estamos viendo en estos lienzos. A María Teresa la felicito por esa obra tan bonita que tiene y desde luego que sigas manejando tus grupos de estudiantes que tienes y los esperamos a ellos aquí en una exposición bien grande. Aquí está la sala de la Casa de la Cultura de Barichara, disponible para todos los artistas que quieran venir. A todas las personas de Telenue, muchas gracias por apoyarnos. Esperamos que la comunidad de Barichara también nos visite, insistentemente lo hago. Necesitamos que los niños de las veredas vengan a ver estas exposiciones, a relacionarse con el arte, con la música, con la pintura, con todos los eventos que cotidianamente tratamos de hacer con las uñas, pero los sacamos adelante. Dentro del selecto grupo de participantes a esta inauguración de la exposición de María Teresa se encontraban amigos, familiares y alumnas del taller de pintura que la artista tiene en la ciudad de Bucaramanga. Nosotras somos alumnas de mi profesora María Teresa Pereira, ya llevamos ocho años con ella trabajando y es muy buena profesora, es muy buena profesional, sus cuadros son muy bonitos, son muy reales. Nosotros ponemos el bodegón en frente, pintamos a lo real con sus medidas, ella es muy buena profesora, nos enseña con mucha dedicación, con mucha paciencia y las obras de ella son muy bonitas y muy limpias. Me encantan los nombres que escogió, son unos nombres muy especiales y muy acordes a lo que es el cuadro. Bueno, es una obra muy limpia, es muy grato ver una obra clásica, pues me siento muy orgullosa porque yo soy alumna de María Teresa y ver el trabajo de ella en una exposición realmente nos llena de mucho orgullo no solo a mí sino a todas sus alumnas. Puedo decir que cada día hemos aprendido muchísimo de ella, su técnica es muy limpia, cada día ella trata de perfeccionar mucho más el manejo de su técnica y ahí lo mejor, o sea, mejor aún es que es una obra clásica que ya pues es muy poco lo que se ve de artistas que manejen este tipo de técnica y sobre todo pues orgullo, es lo que puedo sentir. Pues primero, María Teresa, yo la conozco desde que llegué a Barichara. Yo la conocí cuando apenas estaba empezando a pintar y es absolutamente increíble la forma en que ella se ha transformado, su forma de ver el mundo, de pintar, de captar en este momento algo que es tan de nosotros. Entonces, esas son las razones por las cuales yo pienso que los baricharas deben venir a ver la obra. No solo porque es muy buena obra de arte y nosotros los baricharas debemos empezar a inculcarnos en cosas de cultura, en arte, entender qué es el arte. Si Barichara es el pueblo más lindo de Colombia, entonces nosotros también debemos tener mentes lindas llenas de arte. Entonces, desde el punto de vista de ver buen arte, vale la pena venir a verlo y otro porque todas las obras están relacionadas con las cosas cotidianas de nuestra vida diaria, ¿no? Ahí vamos a ver las jarras, las cebollas, los tomates, el cuchillo, hasta la calavera, ¿no? Que de pronto encontramos en el cementerio. Entonces, sí, yo invito a todos los baricharas a venir a ver la exposición. Es una obra, un homenaje al color y a las formas. Es una obra que demuestra el trabajo dispendioso, lento y minucioso que se hace día a día a través de muchas horas de estudio, de muchas horas de trabajo, donde esos objetos que todos los días los tenemos a nuestro alrededor, cobran una gran importancia. Me parece maravillosa esta obra de arte que tenemos acá, la de los pocillos. Este cuadro es hermoso. Cuando uno se acerca a la obra, le dan ganas de coger un pocillo, de tomar un pocillo. Parece que se salen del cuadro. El trabajo hecho con la luz y con las formas, yo creo que es el resultado, es el acierto más grande de esta exposición. Estamos felices y estamos contentos celebrando el arte esta noche aquí en Barichara y deseándole a mi hermana Tati muchos, muchos éxitos. Gracias a todos ustedes por invitarnos y por acoger el arte en esta Casa de la Cultura. Barichara, un pueblo que acoge a los artistas y a todo tipo de personas que quieren venir. Gracias Barichara, gracias gente que nos ha invitado. Un abrazo.